A la 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 Tú soy hora de solación Llevo en mi alma, más lo siento No puedo darte amor Mi reina linda te di mi vida Otro solo un poco de risa Si no lo viste y si no lo ves Lo siento, yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Ya ni mi vida, ya ni mi vida Mi niña linda, tus ojos lloran ¿Qué quieres que yo haga? Ya no puedo querer No te puedo querer Ya no te quiero Yo ya no te quiero Ya no te quiero ni ver mujer No te puedo querer Tu recuerdo hoy se lo lleva el viento No te puedo querer Mejor solito, solito pero contento No te puedo querer Cuando el amor se va así de esta manera No te puedo querer Uno carga la culpa y el otro la pena No te puedo querer Ay, penita, ay, penita, ay, penita pena No te puedo querer Mariana, Mariana, vete de mi Salomé Yo no te puedo querer Yo no te puedo querer